Grupo de Oro Presenta En reunión con la Asociación de Ganaderos de Morelia, el candidato a la gobernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional, José Ascensión Orihuela Bárcenas, se comprometió a impulsar el mejoramiento de la calidad del ganado en la capital michoacana para conseguir que éste, al igual que el de otros municipios, pueda cumplir con los protocolos de exportación. Ante la presencia de cerca de mil ganaderos, el también abanderado por el Partido Verde Ecologista de México, resaltó que con la posibilidad de exportar ganado, el costo por kilo podría llegar a alcanzar hasta los 80 pesos, mientras que al ser distribuido de manera local, el costo se reduce a los 45 pesos por kilo. Tenemos que mejorar la infraestructura que ustedes tienen en los randos, tenemos que tener buenos corrales de manejo. Pese a reconocer que la actividad ganadera no es propia del municipio de Morelia, subrayó que existen las condiciones suficientes para lograr impulsar el ganado local a niveles internacionales. Ya están liberados y ya pueden exportar reservas. Estamos trabajando en Lázaro Cárdenas, en Aquila, en Coahuayana, y empiezan otros municipios a cumplir los requisitos para exportar reservas. Por otra parte, señaló que con la mejora en la calidad del ganado se conseguirán también mejoras en la leche que los animales produzcan, y que por ende, el producto lácteo también podría estar siendo sometido a exportación. Con imágenes de Francisco Cepeda, información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratín.